Kini Más Mil Millones presenta Los Mil Actings de Marley Oh, Verónica de las Mercedes, ya sé que eres mi hija y que quieres mi fortuna He jugado al Kini Más Mil Millones Y si gano, podré comprarte una casa Si gano mil millones, puedo comprarme 15 casas más Con quincho, con pileta, piletero Kini Más Mil Millones de pesos Sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí Kini Más Mil Millones, ya podés jugarlo Kini Más Milones Buenas tardes, bienvenidos a el resumen en algún punto de todas las cosas que están pasando Que lo vamos a hacer en esta hora o un poquito de minutos menos Claro, hasta las cinco te vamos a acompañar con los títulos Algunas cosas que son significativas ya en lo que la semana nos va dejando Y también instantes, lo que pasa minuto a minuto Por eso vamos a la principal preocupación Tanto agropecuaria como económica Agricultura devirtió sobre la sequía y prometió acompañar al sector Santa Fe, la horticultura abastece a más de 4 millones de consumidores China profundiza su alianza con Rusia y lanza una advertencia al mundo Te lo vamos a contar Hace calor finalmente, dejamos las mangas largas, los saquitos y estamos con 27 grados exactos en la ciudad de Buenos Aires Y lo que pasa mañana, pasado y en definitiva también el domingo Mañana 15 la mínima, 32 la máxima, parcialmente nublado Sábado, parcialmente nublado, 19 y 28 lo que es la máxima Y el domingo con tormentas aisladas, 12 la mínima, 21 grados, la máxima Mirá mañana, eh, 32 la máxima, atentos Y esta placa climatológica de la mano del Servicio Meteorológico Nacional Refleja también los extremos climáticos, las situaciones y la sequía Que la Secretaría de Agricultura se encargó Después de las medidas que anunció el martes Sergio Massa Para acompañar a medianos y pequeños productores en este contexto climático De una gran sequía Presentaron oficialmente en el edificio de la Secretaría Con Juan José Bahillo en primer lugar Y también especialistas del Instituto del Agua y el Clima del INTA Justamente las perspectivas climáticas Que para el sector agropecuario Semana a semana te las compartimos De la mano de Eduardo Sierra en lo que es su informe Pero fueron mucho más allá también Con lo que va a ser toda la campaña 2022-2023 Y algunas proyecciones con más futuro Sobre todo por fuera de este margen, de este tiempo Estuvimos presente en lo que fue la conferencia En lo que fue el trabajo y la presentación oficial Y por eso mismo es que a lo largo de este primer bloque Te vamos a poder compartir una entrevista exclusiva Que en primera instancia justamente nos vamos a Natalia Gattinoni Ella trabaja, es profesional del Instituto del Agua y el Clima del INTA Y nos dio este espacio exclusivo para darnos detalles Yo me evoqué más que nada a lo que esperamos para los próximos meses Así que es, ya después de todo el pantallazo que hicimos De cómo estamos ahora, siempre la pregunta clave es cómo vamos a seguir Así que hablamos un poco de los pronósticos climáticos trimestrales Que nos dan el marco general en cómo se va a desarrollar O qué se espera, porque siempre hablamos en términos de probabilidades En cuanto a lluvias y temperatura Cuál es el panorama más probable que ocurra Y eso también después hacemos foco en los pronósticos a corto plazo Porque siempre en estas situaciones se destacan esas dos cuestiones Me parecía interesante recalcar también fenómenos que se dan meteorológicos a corto plazo Y es importante tenerlos en cuenta Una de las cosas que vi en tu disertación es, bueno, esta pregunta de hasta cuándo a la niña Y ya que te tengo acá te lo pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es una súper pregunta, ¿hasta cuándo? Mira, no hay un cuándo límite tajante, ¿no? Pero los modelos al día de hoy, los modelos internacionales Que justamente van siguiendo en cómo va evolucionando el océano Porque es así, cómo va pasando con el océano pacífico Al momento lo muestran en la primera parte De continuar con esta niña en la primera parte del verano Diciembre, enero, febrero Y siempre se nombra en términos trimestrales, ¿sí? Y ya enero, febrero, marzo Ahí comienzan a verse algunas chances de neutralidad Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, bueno, en los primeros meses del 2023 Está este aumento en las chances de neutralidad, ¿sí? Obtener esa neutralidad que esperamos Que en realidad nos hace sacar el foco en lo que es la niña Que ya nos viene acompañando demasiado Así que ojalá que se cumpla ese pronóstico que tenemos al día de hoy Y por un lado mencionaron la escasez de las precipitaciones Pero por otro lado, la incidencia de las heladas Exactamente, porque esa combinación fue principalmente para el trigo En lo que es centro norte de Buenos Aires en particular Por citarte un área Fue, no sé, como me sale a palabra letal Pero fue terrible, ¿no? El impacto que tuvo ¿Por qué? Porque justo agarra en etapas susceptibles del cultivo Y en particular en los primeros días de octubre Una helada importante alrededor del 9 de octubre Y heladas que nosotros contabilizamos Según los datos de estaciones meteorológicas oficiales Que en septiembre y octubre tuvieron más de 6 Incluso más de 10 días con temperaturas por debajo de 3 grados Esto significa que al ras del suelo podías tener una helada Entonces, bueno, sí, impacto justamente Y esto se agrava cuando encuentra al cultivo en condiciones deficitarias Hídricas Porque si tiene agua El agua dentro de todo suaviza el efecto de las heladas Pero cuando es en condiciones más justamente deficitarias Sí, es el impacto que tuvo Además de la niña mencionabas que dentro de este fenómeno Ocurren otros fenómenos ¿Cuáles crees que son estos que son importantes destacar en la campaña 2022-2023? Mirá, muy buena pregunta esa Porque siempre el principal actor es la niña Pero adentro de esa, como bien decías Ocurren fenómenos tanto en el océano como en la atmósfera en particular Que cambian un poco más rápido Uno de ellos que se estuvo nombrando y dándole mayor participación Fue un fenómeno que se llama dipolo del océano índico Que justamente ocurre en el océano índico Nos movemos a otra área Y tuvo En un momento Y que en estos momentos los modelos indican que empieza a perder impacto Pero acentuó la condición deficitaria de la niña Ese es uno Hay otros más Pero que en mayor o menor medida pueden Dependiendo en qué etapa se encuentren O que dan los pronósticos Pueden aportar agua o no En este caso te pongo este como uno que acentuó las condiciones deficitaria Gracias Natalia Que estuvimos con ella ayer Como te decía en la conferencia de prensa Con las perspectivas climáticas Para este contexto tan particular Y el miércoles También estuvimos muy cerca de los pasos Del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA Porque organizaron el primer encuentro interinstitucional Para abordar la producción del Iñar También la industrialización del cannabis Medicinal por un lado Y el cáñamo Y Juan José Bahillo en una semana que lo tiene Con mucha actividad Estuvo presente Y esto nos dijo A felicitar a las autoridades del SENASA Por la convocatoria a este encuentro Esta jornada de trabajo interinstitucional Para ir ya delineando concretamente Las políticas activas Para el desarrollo De todo lo que es la industria del cannabis Tanto el medicinal como la industria del cáñamo Ha sido una demanda impulsada fundamentalmente Por actores de la sociedad civil Pero con un compromiso de las autoridades nacionales Que han estado a la altura De esta circunstancia De esta demanda Se han ido generando La normativa correspondiente La última fue la ley 27.669 Que le da Digamos todo el marco regulatorio Para poder potenciar estas actividades No solo la medicina Como teníamos anteriormente Sino también la industria del cáñamo En simultáneo se viene trabajando Desde la secretaría Y cuando era ministerio En distintas acciones Ya anticipándose A las demandas del sector En lo que es El registro de distintas variedades De cultivo La investigación y desarrollo De algunas de ellas Se eliminó en el año 2021 A través de una resolución La prohibición De lo que sería Avanzar en el registro Evaluación Y lograr variedades De cannabis Sativa L Para el desarrollo De la industria del cáñamo Eso fue realmente Una iniciativa Disruptiva Digamos Que aún sin todo el marco Legislativo Fue pionera En poner en marcha Todo este proceso De desarrollo De esta industria Una industria Que nosotros entendemos Tenemos que acompañar Fortalecer Que tiene Todas las características Para hacer Una economía regional Muy fuerte Que tenemos Que estar presente Porque seguramente Se desarrollará A través de cooperativas Y organizaciones De la sociedad civil Y en esta escala Es importante Que el Estado Este presente Y es nuestro compromiso Estar presente Seguramente De este ámbito Saldrán Reflexiones Saldrán Pedidos Saldrán iniciativas Saldrán En definitiva Insumo Para nosotros Para la toma De decisiones De las políticas Públicas Que nos permitirá Ese insumo Ser más asertivo En la definición De estas políticas La expectativa Es muy buena La expectativa Es muy buena Porque Lo que es Las consultas Son permanentes Y en distintas escalas Desde escala industrial Hasta escala Familiar Personal Tanto lo que es medicinal Como lo que es la industria Del cáñamo Esta es una actividad Que necesita Un fuerte acompañamiento Y control del Estado Que potencie Que ordene Que lleve tranquilidad Que dé unos estándares De aprobación A todo lo que es medicinal Para llevarle tranquilidad A los usuarios Y consumidores Y también para las políticas Que tienen que ver Con lo industrial Ahora vamos a tomarnos Quizás El momento Para ser precavidos Precavidas Porque el primer sábado De diciembre Que nos falta tanto Realmente Llega a la fiesta Nacional De la leche El espacio Que premia Que muestra También A esta productor A esta cadena Productora Exactamente A eso me refiero Tan grande Que tiene Argentina Tan variada Y que justamente Desde lo que es La comisión directiva Que lo organiza Tenemos el primer testimonio Se trata de Graciela Martiniano Y esto nos cuenta Buenas tardes Muchas gracias La verdad que la agradecida Soy yo Desde esta nota Feliz de que estén Visitándonos Si No se corta nunca Termina una fiesta Y Pensás que Decir No Ahora vamos A descansar A los tres días Estamos delineando La próxima Si el apoyo De la familia Es fundamental Porque son muchas horas Fuera de la casa En mi caso particular Vengo con mi esposo Así que bueno Faltamos los dos De la casa Así que Pero bueno Estamos felices De poder Después de esta pandemia Que nos atravesó Poder festejar Los 50 años Y a Dios Y a Dios Gracias Vienen muy bien El concurso De queso Que se está llevando A cabo En el día de hoy Batió todos los récords En cuanto a cantidad De hormas De queso Y en cuanto a cantidad De empresas Que participaron Así que eso nos pone Muy contentos Porque quiere decir Que crece Que el concurso Cada vez es más conocido A nivel nacional Y las empresas Quieren participar Tener su premio Y por ende Tener en su packaging El premio De medalla de oro Plata o bronce Que en un rato Vamos a estar Entregando Bueno Ese es un trabajo Muy muy complicado Porque necesitas Ausentarte De tu casa Tal vez el día viernes Y volvés recién al lunes Y son varios fines De semanas Continuados Que se suceden La fiesta Recorre muchísimos Kilómetros Puntualmente A modo de ejemplo El fin de semana pasado Se visitaron Cuatro fiestas En Monte Carlo Misiones La fiesta de la orquídea En Escobar La fiesta de la flor No quiero equivocarme Pero en San Pacho Entonces Distintos puntos cardinales Donde tenés que Distribuir reinas Embajadoras Princesas Y que bueno Que requiere De un trabajo De logística Porque tienen que Viajar los atributos Sus acompañantes Las reinas O sea que Es un trabajo Que viene haciendo De manera impecable María del Rosario Larrea Ya hace 12 años Que viene haciendo Ese trabajo Y la verdad que Ha hecho un trabajo Magnífico Porque año tras año La fiesta se distribuye más Y más visitantes No Se llegan hasta Nuestra fiesta Así que la verdad Que muy feliz Por ese trabajo Y justamente Como allí Nos adelantaba Graciela Maritano Precisamente Vamos Al concurso De quesos El flamante Campeonato En el que van A buscar la mejor calidad Con un jurado Que no solo es argentino Y justamente Tenemos a uno De los miembros Esas personas responsables Que llevan Ese compromiso En elegir Quién Tiene la mejor Producción Al menos En la edición Que se hace Año a año Vamos a conocerlo Bueno En esta oportunidad Hemos incorporado Una categoría más Diez en total Que es la que Tuvo a cargo La jura De esta mañana Y la podemos dividir En categorías De quesos de pasta blanda Que incluye Cuartirol O por salud Por salud sin sal Las categorías De quesos Con ojos Que son Y dividido En su categoría A y B La de grandes hormas Como gruller y grullerito Y el resto Que son con ojos Un paté gras Y un fimbo Que también Tienen ojos Una tercera Una cuarta categoría Que es los quesos sin ojos Como holanda Y una serie De quesos Que son semiduros También pero sin ojos Y después tenemos Los quesos de pasta dura También dividido En dos categorías Que son Las hormas más grandes Como el parmesano El relleno Y las hormas más chicas Como provolones Sardo Después tenemos Una categoría De quesos de pasta aislada Una categoría De quesos procesados O fundidos Y una categoría La última La número 10 Que es la de quesos azules Bueno Hemos tenido Una muy buena convocatoria De empresas Superando el récord Que habíamos tenido En el 2019 Que eran de 28 empresas Y 156 quesos En esta oportunidad 40 empresas Y 196 quesos Por lo tanto Entre los quesos Que son para la jura Y los quesos Que están en exhibición Tenemos hoy En el salón De jura Casi 400 hormas de queso Sí, esto se hace Con toda seriedad Por supuesto Y bueno Por eso es la convocatoria También De seis profesionales Que estuvieron a cargo La jura De tanto Los quesos Groucher En este caso Como los quesos azules Seis profesionales Muy reconocidos Dos de Uruguay Una profesional Aide Montero Ex-Inti Y demás Este ingeniero Darío Rojas Javier Ledesma Y Osvaldo Moro Que son también Todos profesionales Que estuvieron En industrias Y que hoy por hoy Están haciendo asesoramiento Siempre le queremos Dar seriedad a esto Y por supuesto Cada uno Que trae O aporta Un producto O un queso Para la jura Quiere estar ganando premios Entonces Es lógico Que esto se maneje Con total seriedad De la forma Mejor posible Y bueno Después tendrá que ganar Aquel que Según Las características De su queso Y demás El jurado Da un veredicto Y de ahí La premiación En un primero Segundo O tercer puesto Así como estamos Compartiéndote Lo que viene En diciembre En el primer sábado Acordate Raúl Raimondi Nos contaba Este compromiso Y esta forma En que llevan adelante El trabajo De ser jurados Y vamos a la provincia De Santa Fe Exactamente A la producción Hortícola Porque abastece A más de 4 millones De consumidores De la mano Del INTA Es como te podemos Compartir Toda esta información Y también En un contexto Mundial Donde la horticultura Tiene mucha importancia En el origen Agropecuario En nuestro país La producción De hortalizas Se realiza En casi todo Su territorio Porque tenemos Muchos climas Diferentes Y hace también Posible el cultivo De la mayoría De las especies Y esta condición Nos vuelve privilegiados En un punto también Pero la mayor parte Del año En diferentes regiones Se logra una oferta Razonable Para atender La demanda Que es en definitiva El consumo Acá se realizó Todo un sondeo Un estudio En la provincia De Santa Fe Y sobre todo Una actividad Como la horticultura Que se ubicó Alrededor de los centros Poblados Formado Por los cinturones Verdes Que todavía hoy existen Generan mucho Volumen de producción Por ejemplo Acá en Buenos Aires Hay mucho En la provincia En La Plata Y se desarrollaron Volviendo a lo que Tiene que ver Con la producción Nacional Con condiciones Agroecológicas Adaptadas Que ya es Prácticamente Un requisito Y yendo puntualmente A donde nos fuimos En primera medida Que es la provincia De Santa Fe Históricamente Es un territorio Hortico La tiene tres cinturones Situados en la cercanía De las ciudades De Rosario Santa Fe Capital Y Reconquista Mucha diversificación En lo que es Su producción Y el dato final Cuatro millones De consumidores El INTA Denominó Este relevamiento Y caracterización Del sector De la provincia De Santa Fe Que lo hicieron A través De un censo Se dividió La provincia En tres grandes Zonas geográficas Y desde esas zonas Y desde esas zonas Por supuesto Se pudo Relevar De enero A diciembre De 2021 Encuestas A 595 productores Fijate El largo plazo El trabajo En las regiones Que el INTA Mismo delimitó En toda la provincia Allí se relevaron Las respuestas Esta modalidad De censo Y se realizó Entre profesionales Del INTA Y la cátedra De horticultura De la facultad De ciencias agrarias De la universidad Nacional de Rosario Y también Se contempló Por un lado Datos del productor Registros de superficie Por departamento La actividad desarrollada La tecnología El tipo de riego La maquinaria Por supuesto Que la mano de obra También Manejo de productos Instalaciones Y destino De la producción ¿A dónde va? Bueno Va a la provincia De Santa Fe Y a toda la Argentina También 4 millones De consumidores De las hortalizas Que surgen Del suelo Santafecino Vamos a hacer Una pausa Ahora mismo Pero venimos Con mucho más Y hasta las 5 Estamos con vos Quini más mil millones Presenta Los mil actins De Marley Oh Verónica De las Mercedes Ya sé que eres mi hija Y que quieres mi fortuna He jugado Al Quini más mil millones Y si gano Podré comprarte Una casa Si gano Mil millones Puedo comprarme 15 casas más Con quincho Con pileta Quini más mil millones De pesos Sortea el 20 de noviembre Y sale sí o sí Quini más mil millones Ya podés jugarlo Hoy es más fácil Predecir el clima Pero el desafío Sigue siendo Enfrentar la tormenta Podés capacitarte A distancia Aunque para la práctica Hay que estar ahí Tenés más tecnología Para cosechar Pero el desafío Siempre será Tener una buena cosecha Si bien algunas cosas Parecen más sencillas Que antes El desafío Es el mismo de siempre Volkswagen 100 años Seguros de lo que hacemos ¿Sabías que la producción Ganadera argentina Reduce de manera natural La emisión de gases De efecto invernadero? Las praderas Y pastizales naturales Que alimentan Nuestro ganado Retienen más carbono En los suelos Del que genera el ganado Compensa así No solo sus propias emisiones Sino también las de otros Sectores productivos No rurales Carne argentina Carne sustentable Su desempeño Y el respaldo De una gran empresa De 60 años En el mercado Harán de la sembradora Crucianelli Su mejor inversión Es hora de ganar Entrega tu cabezal usado Y llévate un draper nuevo O podés reformar Tu convencional alona piersantiplataformas.com.ar Líneas de financiación Para estar más cerca De su nueva CELE Que en todo el país Se siembra con CELE Siempre adelante Nueva pulverizadora CIA Con motor delantero De Pla Equipada con sistema Integrado de aplicación El modelo que faltaba Para tener la línea De pulverizadoras Más completa Del mercado Sabemos muy bien El esfuerzo Que hacen miles De argentinos Que trabajan E invierten En nuestra tierra Y queremos estar ahí Para acompañar E impulsar su negocio Haciendo que su día a día Sea más fácil Si el campo evoluciona Evolucionamos todos Galicia Siempre junto al campo Historia y crecimiento Investigación y desarrollo Nuevas tecnologías Nuestros clientes Nuestra principal prioridad Apache Sabemos de campo Kini Más Mil Millones Presenta Los Mil Actings De Marley Oh Verónica De las Mercedes Ya sé que eres mi hija Y que quieres mi fortuna He jugado Al Kini Más Mil Millones Y si gano Podré comprarte una casa Va, si gano Mil millones Puedo comprarme 15 casas más Con quincho Con pileta Piletero Kini Más Mil Millones De pesos Sortea el 20 de noviembre Y sale sí o sí Kini Más Mil Millones Ya podés jugarlo Y ahora sí En este segundo bloque Vamos a ampliar La mirada Que siempre lo hacemos Tanto hablando De nuestro país Y teniendo una visión Mundial Como también Estando De alguna manera Casi De una forma Macro Visualmente Hablando Con lo que pasa En el planeta Pero dos potencias En este caso Refuerzan su alianza Y es China Y Rusia Lanzan una advertencia Al mundo Y justamente En lo que tiene que ver Con la advertencia Es claramente La siguiente descripción Cualquier intento De bloquear El progreso De las dos naciones Nunca tendrá éxito Lo dijo hoy mismo El principal diplomático De Pekín Wangji Wangji Wang le transmitió A través de una llamada Telefónica A su par ruso Que se llama Sergei Lavrov Que es un derecho Legítimo de China Y Rusia Realizar Un desarrollo Una revitalización Un relanzamiento Y hasta no podemos Llegar a conocer Bien los detalles De toda esta propuesta Cuando llega Esta declaración Esta comunicación Bueno Justo cuando El presidente Xi Jinping Aseguró que China Está lista Para colaborar Con Estados Unidos En lo que es La búsqueda De la manera Correcta Para llevarse bien Sobre la base Del respeto mutuo La coexistencia pacífica Y la cooperación En definitiva Declaraciones diplomáticas Y Xi Jinping El presidente chino El domingo pasado Tuvo Un inédito Tercer mandato Al frente Del partido comunista De China Y en sus declaraciones En la cena de gala Se refirió A las relaciones Estadounidenses Y China Que tienen Bueno Una histórica Tensión También China y Rusia Tienen los desafíos De defensa Para Estados Unidos Y se conoció Para agregar Un condimento más Un documento Del pentágono Que releva La nueva estrategia De defensa Donde sostienen Que China Es el desafío Más trascendental Para la seguridad Del país norteamericano En las próximas Décadas Si Es decir Que busca Estados Unidos Trascendentalidad Con China Pero a Rusia En ese mismo documento La define Como una amenaza Aguda También Afirma Que la retórica China Contra Taiwán Cuya soberanía Reclama Y promete Retomar Por la fuerza Si es necesario Si es necesario Un factor Que es desestabilizador Corre el riesgo De cometer Un error Y amenazar La paz En la zona Busca el dominio De China Estados Unidos Desde hace tiempo En regiones claves Y responde China Profundizando Su alianza Con Rusia Esto es En el orden De la atención Geopolítica Institucional Diplomática Como Se instaló Con la guerra Entre Rusia Y Ucrania Por supuesto Pero ahora Dentro del continente Europeo Que también El territorio Del país Que vamos a conocer Comparte Parcialmente Con Asia Vamos a conocer Que pasa Con la vitivinicultura En exactamente Azerbaiyán Ahí nos vamos Un país Del cual No se habla tanto Pero hoy Te lo queremos mostrar Desde adentro Hola Estamos en Goigol En los viñedos De la más antigua Bodega de Azerbaiyán La viticultura Contemporánea Comenzó en 1860 Con los inmigrantes Alemanes Ha crecido Constantemente Y no hay mejor Momento Para una visita Que durante la vendimia En la planta Vinícola De Goigol Hay más de 500 hectáreas De viñedos Es una de las fincas Más destacadas De Azerbaiyán Uno de los agrónomos De la bodega Me explica Las historias De algunas De las vides Que encontramos aquí Antes de la era Soviética En los siglos XVIII y XIX Crecían en Azerbaiyán Más de 200 variedades De uva Durante el periodo Soviético La viticultura Fue totalmente destruida En el marco De la lucha Contra el alcoholismo Solo sobrevivieron 38 variedades En la actualidad La bodega Cultiva 15 variedades De uva La mayoría Procedentes Del Cáucaso Y de Europa Esta por ejemplo Es una Cabernet Sauvignon Francesa Entre estas hileras De vides También hay dos De las variedades Locales Que aún perduran Son Madrasa Y Bayanshira Que es estupenda Para producir Vinos espumosos Y secos Una vez recogidas A mano Las uvas Se trasladan A la planta principal Para su procesamiento Rasim Comprueba meticulosamente La calidad De la cosecha Lleva 32 años Trabajando aquí Como enólogo Jefe La cosecha De este año Es de 4.500 toneladas Entre uvas rojas Y blancas Se convertirán En una amplia Gama de vinos Para el consumo Local e internacional En la bodega Es donde ocurre La magia En esta bodega Tenemos 152 Barricas pequeñas De roble francés Que se utilizan Para envejecer El vino Producimos Vodka Brandy Vino tinto Vino blanco Y vino espumoso La empresa Fue fundada Por colonos alemanes Por los hermanos Forer y Hummel Estos enormes barriles Se conservan ahora Como recuerdo De aquellos tiempos Como piezas De museo Cada una de las 19 barricas De roble Que ven aquí Pueden contener 8.000 litros Se utilizaban Para envejecer Y preparar el vino Para el embotellado Los inmigrantes alemanes Los inmigrantes alemanes No solo dejaron Una cultura del vino En la región Sino que incluso Fundaron la ciudad De Goigol Donde se encuentra Esta bodega Su huella Es evidente Especialmente En la arquitectura Del centro De la ciudad Los alemanes Llegaron aquí Desde Colonia En 1817 Se instalaron En cinco calles Y fundaron La ciudad Un año después En aquella época La llamaron Hielenendorf Los alemanes Permanecieron En Azerbaiyán Hasta 1941 Tras el ataque Nazi A la Unión Soviética Moscú Emitió Un decreto De expulsión De los alemanes Del Cáucaso Visitamos La casa Del último Residente alemán En la ciudad Víctor Klein Consiguió evitar La expulsión Y vivió aquí Toda su vida Víctor Klein Vivió en esta casa Desde 1935 Hasta 2008 Como todos Los alemanes Que vivían aquí Víctor Klein Era un amante Del vino Como era de esperar En la casa Encontramos Una bodega Una prensa De vino Y herramientas Que son testimonio De una larga Tradición familiar Esta máquina La heredó Víctor Klein De su abuelo Que la había traído De Tiflis La comunidad Alemana Desempeñó Un papel importante En la vida económica Social y cultural De la región Una herencia Que perdura En las bodegas De Goigol No podríamos apreciar No podríamos apreciar Plenamente El auténtico sabor De Azerbaiyán Sin un viaje Por algunos De sus viñedos Y aún hay más Por descubrir En próximas ediciones De Explore Azerbaiyán Y seguimos explorando En Europa La producción De bebidas Vos te preguntarás Pero si falta un montón Para Navidad Y ahora Vamos a hablar De esto que tanto Se relaciona A la noche buena Me refiero A la sidra Que se hace Con manzana Y en España Ahí nos vamos A conocer Esta maravillosa Producción Y el informe De Euronews La España verde Esconde muchos secretos Uno de ellos Es la sidra Es imposible Conocer Asturias Sin recorrer Sus pomaradas Sus sidrerías Y sus lagares Descubrimos Cómo se elabora Esta bebida A base de manzana Viajamos a Villaviciosa El epicentro De la sidra Asturiana Con denominación De origen España es el cuarto Productor de sidra De Europa Tierra fértil Bañada por la ría Más grande de Asturias Villaviciosa Es un paraíso Esta pomarada Pertenece a Ovidio Un agricultor Con años de experiencia ¿Y cuántas variedades Hay en Asturias? Habrá 500 Así Aquí nosotros Tenemos 8 o 10 De estas De denominación De origen Solo 76 variedades Son reconocidas Para la producción De sidra Con denominación De origen ¿Cómo tiene que ser La manzana De la sidra? Sidra Y tiene dulce También Para la sidra Como tiene que ser Manzana ácida Y espumosa Cada variedad Aporta un sabor Diferente Y según su elaboración Obtendremos Sidra natural Orgánica Sidra de hielo O espumosa Como la que elaboran En esta bodega De sidra De Gaitero Uno de los productores Más antiguos De Asturias Tano Es la cuarta generación De enólogos Él selecciona Las variedades La mezcla exacta De manzanas ácidas Dulces y amargas Dependiendo la sidra Que sea Lleva unas variedades Hay otra sidra Que no es por variedades Sino por características Físicoquímicas Quiero esta acidez Y este amargor Entonces mezclo 3, 4, 6, 8, 10 variedades Para llegar A lo que yo quiero Esta impresionante Bodega histórica De barriles de castaño Fue construida En 1898 En el siglo XIX La empresa Tuvo la idea De champanizar La sidra natural Para preservarla Y aquí era donde Se fermentaba la sidra Y después Lo que se hacía Era que se recuperaba Ese gas Para añadirlo otra vez Antes del embotellado justo Y así Preservar la sidra Para el viaje Que era para exportación Para enviarla a América Que era lo que se Hacía en aquella época Principalmente Hoy se hace Una segunda fermentación Como el cabo O el champán Ahora vamos a ver Las botellas Donde tenemos la sidra En segunda fermentación Los 18 meses Lo que hacemos Es el removido Que es Hacer dar un octavo De vuelta al día Durante 24 días A la botella Para bajar La levadura Que vemos aquí Entonces la sidra Ya queda limpia Sin levadura Y no está turbia Es una sidra excelente De burbuja fina Y color dorado Tiene acidez Tiene un poco de amargo Y al final dulce Y es por la mezcla En variedades Que vimos antes Nos trasladamos A un lagar familiar Donde tradición Y vanguardia Van de la mano Hay de todo Variedades Verdes Pequeñas Grandes Medianas Un poco Tino nos muestra La elaboración De la sidra natural Las manzanas Se mallan Hasta obtener El mosto Y se llevan A los barriles De fermentación Pero ha querido Ir más allá De la tradición La sidra de hielo Es un ejemplo Se elabora A base de mosto Congelado Para extraer Los azúcares naturales Es una bebida dulce Que Tino descubrió Por casualidad Y el sabor Le hizo recordar Su infancia Me recordó El aroma De las manzanas Que mi abuela Guardaba en el horre Durante el invierno Ese aroma Me hizo De alguna manera Buscar El camino Para poder Elaborar La sidra de hielo En Asturias Pero sin duda La sidra natural Es la más popular En Asturias Forma parte intrínseca De la cultura De esta tierra Se sirve En pequeñas cantidades Para idearla Mediante un ritual único El escanciado Bueno Bueno Lo voy a intentar A ver que sale A ver Vamos Entonces levanto Si levantas el brazo Bueno Está bastante bien Como dijo el escritor Asturiano Valentín Andrés Si por la manzana Perdimos el paraíso Por la sidra Volveríamos a él Estamos llegando A los 50 minutos De las 16 Y ahora Nuestro agroclima Que corresponde A esta semana Que le quedan Los últimos días hábiles Así que por eso Te lo compartimos Hay un equipo Que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo asegurador La segunda Empezamos Por Argentina Al inicio De la primera etapa De la perspectiva Tendrá lugar Una entrada De vientos polares Con riesgo De heladas En partes del oeste Y el sur Del área agrícola Pero el vigor De los vientos Del trópico Le impedirá Avanzar sobre el centro Y el norte Vemos los detalles Al este del NOA Gran parte De la región Del Chaco El nordeste De Córdoba El noroeste De Santa Fe Y la mayor parte Del Paraguay Observarán Temperaturas mínimas Superiores A 15 grados Con focos Con valores Inferiores Las áreas serranas Y cordilleranas Observarán Temperaturas mínimas Por debajo Del nivel De heladas Localizadas Y generales Los vientos Del trópico Retornarán Con vigor Provocando temperaturas Sobre lo normal En la mayor parte Del área agrícola Salvo Las áreas Más cercanas Al litoral Atlántico Y aportando Humedad Para la producción De lluvias El este del NOA El norte De Cuyo Gran parte De la Mesopotamia El norte De Córdoba El nordeste De la región De la región Pampeana Y la mayor parte Del Paraguay Observarán Temperaturas máximas Superiores A 35 grados Con varios focos Con valores Superiores A 40 El centro Del NOA La mayor parte Del Cuyo Misiones El norte De Corrientes La mayor parte De la región Pampeana El oeste Del Uruguay Y el sudeste Del Paraguay Temperaturas máximas Entre 30 Y 35 Grados El centro Oeste Del NOA El centro Oeste De Cuyo El este De la provincia De Buenos Aires La mayor parte Del Uruguay Y el oeste De La Pampa Registrarán Temperaturas máximas Entre 25 Y 30 Grados El oeste Del NOA Y el oeste De Cuyo Observarán Temperaturas máximas Inferiores A 25 Grados Alimentadas Por el aporte De humedad De los vientos Del trópico Se producirá Una prolongada Racha De precipitaciones De frente Caliente Sobre la mayor Parte del área Agrícola Con un importante Foco sobre la zona Núcleo Al mismo tiempo Que la cordillera Recibirá Nevadas La mayor parte Del área Agrícola Paraguaya Gran parte Del área Agrícola Uruguaya Y la mayor parte Del área Agrícola Argentina Registrarán Precipitaciones Moderadas A muy abundante Con esto Me refiero De 10 A 75 Milímetros Con focos Con valores Escasos Y otros Con posibles Focos De tormenta La mayor Parte del Nova Gran parte De Cuyo Y el oeste De La Pampa Observarán Precipitaciones Escasas Inferiores A 10 Milímetros Con algunos Con algunos Focos Con valores Moderados La cordillera Central Y Sur Registrarán Amplias Nevadas Tardías Que extenderán Su acción Hasta Oeste De Cuyo Hasta acá La República Argentina Y como te dije Nos vamos A Brasil Al comienzo De la perspectiva Se producirá Una entrada Tardía De vientos Del sur Que provocarán Temperaturas Mínimas Bajo lo normal En la mayor Parte del sur Y el centro De Brasil Mientras El centro Oeste Y el norte Observarán Registros Normales El norte Y centro Oeste Del área Agrícola Brasileña Observará Temperaturas Mínimas Superiores A 20 grados La mayor Parte de Mato Grosso Dozul Bahía Y Minas Gerais Junto A Goyas Y Sao Paulo Y el norte De Paraná También Tendrán Temperaturas Mínimas Entre 15 Y 20 Grados El sudeste De Minas Gerais El sur De Sao Paulo La mayor Parte de De los estados De Paraná Santa Catarina Y Río Grande Dozú Observarán Temperaturas Mínimas Entre 10 Y 15 Pero habrá Focos Con valores Superiores A 5 Grados Sobre el sudeste De Santa Catarina Y el nordeste Y el nordeste De Río Grande Dozú A continuación Retornarán Los vientos Del trópico Produciendo Temperaturas Máximas Muy elevadas Sobre el norte Y el centro Del Brasil Mientras el sur Observará Registros Moderados La mayor Parte del área Agrícola Brasilera Observará Temperaturas Máximas Superiores A 35 Grados Con focos Y valores Superiores A 40 Grados El este De Bahía La mayor Parte de Minas Gerais El este De Sao Paulo El norte De Paraná Y gran parte De Río Grande Dozú Observarán Temperaturas Máximas Entre 30 Y 35 Grados ¿Qué pasa? En la mayor Parte de Paraná Santa Catarina Y el norte Y sudeste De Río Grande Dozú Temperaturas Máximas Inferiores A 30 Grados Y paralelamente Se producirán Precipitaciones Generales De variada Intensidad Sobre la mayor Parte del área Agrícola Del Brasil Estamos hablando De precipitaciones Que alcanzarán Como en Argentina Desde 10 A 75 Milímetros Solamente El norte Y el nordeste Registrará Precipitaciones Escasas Es decir Inferiores A 10 Milímetros Este Ha sido Nuestro nuevo Agroclima 5 minutos 5 minutos Exacto Para las 17 Horas En todo El país Y te voy a Compartir Como solemos Hacer En el final De nuestro Noticiero De los dos Noticieros Por la tarde El portal Y en este caso Uno de nuestros Portales Revista Chakra.com.ar De mi celu A tu pantalla Y está El comunicado De C.R.A. Donde dice El campo Lo hizo De nuevo Y no fue Magia Y vemos La foto Del presidente Jorge Chemes ¿A qué se refiere? Es la respuesta Es la Comunicación Oficial A raíz De la aprobación Del presupuesto 2023 Que dejó Afuera Las facultades Que permitía Aumentar Las retenciones Algo que En algún punto Se comienza A cuestionar Es que Tampoco Incluye El presupuesto 2023 Un apartado O una cláusula Que habilite A bajar Las retenciones Pero hay que ver El vaso Medio lleno En situaciones De crisis Sobre todo Y por lo pronto Se asegura Que aumentos No habrá Ya lo aclaró El ministro De economía Sergio Massa Se muestra Como un gran Defensor De que eso No ocurra Que se mantenga Hasta el momento Las alícuotas Que corresponden A las retenciones El propio Secretario De Agricultura Juan José Bahillo Y vas a encontrar En revistachakra.com.ar Todo el detalle Del comunicado De CRA Jorge Chemes Su presidente Como te mostramos Y ahora estoy Descendiendo Lentamente Pero Con tu celular Con tu dispositivo Accedes En cualquier momento Revistachakra.com.ar Y lo dije Al principio La verdad Es que Tengo que Recitarme En algún punto Porque hace Mucho calor En Buenos Aires Sacamos Al final Las camperas Las dejamos Por fuera De circulación Aunque Si salimos Temprano Tenemos La campera Encima Y ahora En Buenos Aires 27 grados Es la temperatura Una gran diferencia Para lo que veníamos Atravesando Y el desarrollo De los próximos días Con el servicio Meteorológico Nacional Mañana Parcialmente nublado 15 la mínima 32 la máxima ¿Qué pasa el fin de? Parcialmente nublado También para el sábado 19 la mínima 28 la máxima Presta atención ¿No? A estos dos días Que actúan como bloque Un poco semejantes Pero el domingo Hay tormentas aisladas 12 la mínima Y 21 grados La máxima Ahora que sabés Cómo se proyecta El clima También Vas a poder tomar Algunas decisiones Y por nuestra parte Despedirnos Porque termina Este primer noticiero Ya solo En unos suspiros Y volvemos igualmente En vivo Y en directo ¿Sabés cuándo? Hoy a las 19 Como hacemos Cada día Cada tarde Para acompañarte Y actualizarte Todo lo que pasa En Argentina En el mundo Y cómo impacta También Así que en dos horas Nos volvemos a encontrar No te lo preguntes Una afirmación En un ratito Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.